Y vamos a empezar diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Hoy le estamos diciendo que gracias por estar allí, que usted bendiga la vida de otras personas, que recuerde que compartir, es decir que hoy es un tema nuevo, un tema donde siempre nos han estado preguntando, a veces nos bombardea nuestro WhatsApp haciéndonos esta gran pregunta. ¿Qué puedo aplicarme para estas manchas? ¿Qué puedo aplicarme para estas otras manchas? Pues tan sencillo como esto que le vamos a decir en esta formación de hoy. Pero usted no se quede solo escuchando la información, usted tiene que compartir esta formación. Así que usted, unos minutos le estamos dando para que usted comparta esta nueva formación que usted mismo ha pedido. Así que muchas gracias a cada uno de los que están allí, que sin ustedes esta formación no sería posible. Y por eso estamos totalmente agradecidos. Sabes que les amamos un montón. Y por favor, bolígrafo y su cuaderno de nota para que usted pueda anotar. Sí, además yo voy a contar la historia mientras hacemos un poquito de tiempo para que compartáis y venga más gente. Es un tema bastante recurrente y normalmente siempre estamos buscando soluciones con los productos de DXN, que hay soluciones con los productos de DXN, pero realmente no solamente es consumir los productos de DXN. Saludos a Sanay, saludos a Seila, Teresa, Verónica, Cristina, Leo, Fran, también saludos a Ana María Coca, que acaba de entrar, Nelly, Odilia, saludos a todos. Bueno, os voy a contar un poquito la historia. No sé, quizás no lo sepáis, pero estoy preparando varios libros de cómo solucionar diferentes problemas de salud. Entre ellos está con los desórdenes hormonales de la mujer. Lo llevo meses investigando realmente. Y ahí es cuando apareció la relación directa entre los desórdenes hormonales y las manchas en la piel. Que como dice Noelia antes, no sé si lo ha escuchado en ese fragmento, pero ahí es una pregunta bastante recurrente en muchas mujeres, sobre todo que se preocupan por las manchas en el rostro. También hay manchas en la piel que pueden ser bastante molestos. No tanto en hombres, pero en mujeres sí. Así, entonces usted, por favor, su cuaderno de nota. Esta es una patología que normalmente tenemos en la piel por nuestro descuido. Así que vamos a ver cuáles son los descuidos que quizás podemos tener y en qué parte o por qué tenemos esa patología. ¿Por qué se desarrolla esa patología en nuestra piel? Así que vamos a mirarlo. Os va a sorprender el resultado, porque la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho. Sobre todo he identificado personas que conozco, cercanas, que tienen manchas, hombres, varones y mujeres, incluso dentro de mi familia. Y es interesante porque normalmente ellas aparecen en una zona muy específica, pero realmente la mayoría aparece como mapa, el mapa mundi en el rostro, aparece como mapa en nuestra mejilla, en nuestro mentón o en nuestra frente o en nuestro cuello también. Bien, entonces, préstemole mucha atención a esta formación y recuerde compartir. Sí, os voy a decir que desde el momento en que escuchéis esta formación hay un antes y un después. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas que tengáis manchas en la piel, si queréis solucionarlo, podréis hacerlo. Vais a tener la solución y si la seguís teniendo, es una decisión vuestra por no hacer cambios en vuestra vida. No solamente consumir los puertos de Kirchner, ahora vais a ver, empezamos con la presentación. Solución, vamos a solucionar, a ver, ¿qué causan las manchas? ¡Wow! Es muy interesante, mire, todas las patologías, las alteraciones, las cuales usted en su cuerpo va a tener y por qué van a aparecer las manchas. Dice que existen varias causas posibles de los desequilibrios hormonales de la mujer, también, como dijo Teodoro anteriormente, en los hombres. Al igual que los síntomas, las causas pueden variar dependiendo de la hormona o la glándula que la afecte. Algunas de estas causas son más frecuentes del desequilibrio hormonal. En este caso, la diabetes. ¡Wow! Es espectacular. Tú tienes mucho por contarnos de la diabetes, ¿verdad, mi amor? El por qué. Sí, sí. Fijaros, realmente las manchas en la piel son un síntoma que es causa de un problema de salud o un desorden hormonal. Yo creo que aquí, si aquellos que habéis leído la lista, supongo que habéis sido todos, os dais cuenta que aquí hay desórdenes hormonales como el hipertiroidismo, hipotiroidismo, la diabetes, si estás tomando hormonas para un tratamiento, por ejemplo, anticonceptivo, o estás tomando cualquier tipo de medicamentos que afecten al hígado, afecten a la absorción o la gestión del organismo de la glucosa, o del colesterol, o los triglicéridos, o estás en un momento, en una fase de tu vida, como es la menopausia, la premenopausia, la posmenopausia, pueden causar también desordenes hormonales. Y si tienes un desorden hormonal, obviamente vas a tener manchas en la piel, probablemente. De hecho, hay mujeres que se han quedado embarazadas y han tenido una mancha en la piel, y luego se les ha ido o no. Y esas mujeres también, por ejemplo, que se hacen lipo, se han dado cuenta como cuando al friccionarle la cánula, como la mancha aparece en todo el contorno, ¿por qué? Porque también algún golpe y si toma el sol, ya se queda por vida esa mancha. Así que tengamos muchísimo cuidado con cada uno de estas alteraciones o patologías, el cual podemos nosotros tener por ese desorden las manchas. Ya como Teo dijo, el estrés también, el estrés también, por algún lado tiene que salir del estrés, ¿verdad? Y muchas veces se refleja con manchas. Entonces también tenemos que equilibrar. Pero tenemos un sinnúmero de productos, de verdad, que podemos nosotros usar para manejar o equilibrar todas estas alteraciones que tenemos, como la diabetes, la menopausia, el estrés, la tiroides, ¿sí? Tratamientos que pasó para el cáncer, ya sabemos todo lo que se utiliza, que ahí estamos realmente acidificando nuestro cuerpo también. Cuando un cuerpo está muy ácido, ya sabemos que también tiene que pasar una consecuencia. ¿Cuáles son esas consecuencias? Una de ellas, las manchas. ¿Por qué? Porque de alguna forma tenemos un desorden impresionante en nuestro cuerpo. Y sabemos que un cuerpo debe estar alcalinizado, ni muy ácido ni muy alcalino. Tiene que estar bien equilibrado. Bien, fijaros en la siguiente diapositiva. A ver, yo voy a hacer una pregunta y quiero que me respondáis en el chat. ¿Conoce alguien algún tratamiento médico que se recomiende para cualquier problema de salud consumiendo estos alimentos? Es decir, dieta para adelgazar. Coma pasteles, vea Coca-Cola, vea refrescos, tartas, Kit Kats. ¿Conoce alguien que recomiende este tipo de alimentación? Pregunto. Yo creo que la respuesta ya la sabemos, ¿no? No hay ninguna dieta en la cual te recomienden estos alimentos, supuestos alimentos. Realmente no son alimentos. Es decir, Dios no hizo estos alimentos. Fue la industria de la alimentación. Ni siquiera la mamá ha comprado cuatro alimentos y ha hecho una mezcla y ha hecho una receta. No son recetas, son alimentos ultraprocesados. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un montón de sustancias, tienen tóxicos, tienen un montón de componentes que no están hechos por la naturaleza, sino por la mano humana para darle sabor, darle aroma, darle color. Y de esa manera genera unos desórdenes hormonales. El más lógico, todos conocemos a un diabético que no puede comer estos alimentos. Si nosotros vamos a la Biblia, a los que leen la Biblia, vemos cómo la instrucción que Dios nos dio de usar todo natural. Para eso tenemos la maravillosa naturaleza. Es más, nos manda a que comamos frutos secos, a que comamos hierbas, a que comamos frutos naturales, a que comamos verduras, nos ha dado las legumbres. Todo eso lo escribe y lo dice la Biblia. O sea, esa es nuestra primera dieta, y la única, de verdad, que al final la leemos y es la única, que nos ha dejado nuestro Creador. Entonces, es bueno que nosotros también miramos desde esa perspectiva qué es lo que me ha dejado Dios realmente para calinizar y mantener un cuerpo saludable. Muchas veces le echamos la culpa a él de nuestras enfermedades y no en él. Es cómo comemos, cómo nos alimentamos. Y aquellas personas que son musulmanas, si han leído el Corán, que yo también alguna vez he leído algún fragmento, lo mismo. Nos dice qué tenemos que comer. Y no nos dice que comamos esto, porque esto no es halal. Esto no es bueno para el organismo. Entonces, es muy importante realmente que vayamos a nuestros orígenes y nos alimentemos como nuestros orígenes. Es decir, aquellos que son realmente alimentos hechos por la naturaleza. No alimentos hechos o supuestos alimentos que realmente no son alimentos, sino que son algo parecido. Fijaros esto, seguro que quiero que me respondan en el chat, por favor, si alguien conoce a alguien que tenga algún tipo de este tipo de manchas. Yo no sabía ni cómo se llamaba realmente. En mi investigación descubrí este nombre tan raro, Acandosis nigricans. Sí, Luz Marí dice que sí, todo se conoce, ¿no? Yo tengo un cliente muy bien. Efectivamente, Sanae. En el Corán se menciona mucho la alimentación Sanae y en la Biblia también. Pero no nos fijamos en esos detalles y es muy importante. Fijaros, cuando tienes niveles altos de insulina, puede ser una persona diabética o no, cuidado. Hay personas que tienen un páncreas muy resistente. Pueden comer muchos alimentos con mucho índice glucocémico alto y mucho azúcar y mucha fructosa y muchos alimentos que te hacen subir el nivel de insulina en sangre, pero no acaban siendo diabéticos porque tienen un páncreas muy resistente. Bueno, pues estas personas acaban teniendo este tipo de manchas en la piel que no se quitan limpiando, sino que vienen del interior porque en las células de la piel hay en la sangre tanta insulina que va generando este tipo de manchas que no se quitan con nada. A no ser que tú cambies tu alimentación y ayudes a tu organismo, obviamente consumiendo los productos del XR. Fijaros, esto es una cosa... Mira qué interesante, para que ellos presten mucha atención. Mire que dice que la insulina es la hormona que se encarga de transportar la glucosa de la sangre a la célula, pero cuando se genera en grandes cantidades ocurre algo llamado resistencia a la insulina, ¿sí? Una condición en la cual las células pierden sensibilidad. ¡Wow! Y al final es un problema autoinmune. Los problemas autoinmunes están causados por desórdenes hormonales continuados en el tiempo por una manera de alimentarte inconscientemente por decisión propia. Exacto, y dice que se manifiesta como parches de la piel oscura y gruesa y aterciopelada, que es lo que estamos viendo allí. Sí, yo tengo familiares que tienen eso. Pero como no te escuchen, no te hacen caso, es su decisión no hacer caso. Hay gente que se tapa los ojos y es ignorante y quiere seguir siendo ignorante, es su problema. Pero tú, usted, vosotras, a mayoría sois mujeres, menos Frank y Francis, el resto sois chicas, como siempre, sabéis la verdad, y esto es muy importante. Fijaros, ¡ay, bendito y maravilloso y deseado! ¡Os tocan el! El famoso y querido arroz. Es peor que el azúcar. Yo nunca me imaginé, porque además, aparte que te sube el nivel de insulina en sangre, si lo consumes de manera crónica, continuada, para desayunar, para cenar, para comer, es muy probable que acabes teniendo triglicéridos altos, es probable que estés sin tu diabética o tengas manchas en la piel, porque te sube el nivel de azúcar en sangre muchísimo, aparte que tiene metales pesados y está contaminado. Lastimosamente y tristemente porque yo amo el arroz. Y me queda súper rico, me dicen que me queda muy rico, pero ya saben que si nosotros queremos lucir una piel lisa, suave, radiante y hermosa, nos toca poco a poco irlo dejando comerlo de vez en cuando, pero no como todo el tiempo, ¿sí? Bien, come arroz, sube mucho la glucosa. Doctor Luis R. Lechuga, bueno, es lo del apellido Lechuga. Puede que es de coña, pero su apellido así es una diapositiva que me llamó mucho la atención porque realmente es un médico quien lo dice. Esto es muy curioso. Hay médicos que saben esto, hay médicos que no saben esto y la respuesta de muchos médicos es, Tix, que hace una dieta equilibrada. Y tú le preguntas, ¿qué es una dieta equilibrada? Y te respondes, ¿una dieta equilibrada? No tienen ni idea, muchos. Ojo también con esto. Podemos comer el arroz. Lo que pasa es que dicen que a nosotros, nosotros generalmente, cogemos, hacemos el arroz y no lo comemos caliente. Y dice que es lo peor, comérselo caliente. Es decir, que hay que dejarlo, yo no sé cuántas horas, frío, y ahí sí, de vez en cuando te lo podrás comer. Pero no comértelo caliente porque es comerse un montón de azúcar. Eso es lo que leí. Pilar dice que tiene una clienta, muchísimas gracias Pilar, saludos desde aquí, que tenía melasma y se le quitó con el canoderma. Fíjate tú. Excelente testimonio, Pilar, muchísimas gracias. Sí, ahora venimos con la solución. Fijaros, también este es otro tipo de mancha, que es el melasma. Sí. Es una condición que se caracteriza por la aparición de manchas marrones. Esto también, seguro que conocéis a alguien que tiene ese tipo de manchas, pueden estar en la cara, pueden estar en la mano, pueden estar en el brazo. La frente también. Sí, sí, sí. Y es lo mismo, se asocia con niveles altos de estrógeno. Cuidado. Esta es otra hormona, la insulina, es una hormona, y el estrógeno es otra hormona. Y el estrógeno, que ahora estoy estudiando también en un curso que estoy haciendo, que estoy haciendo tres o cuatro cursos a la vez, especializado en las hormonas, en el deporte, y el estrógeno es bueno, no es malo. Como la insulina es buena y necesaria. El problema es cuando hay un exceso, ella lo achacaba que se ponía el metro en el cuello porque es modista, no tiene nada que ver eso. Vale, tú tienes esas manchas. Bueno, es muy común en mujeres porque es muy fácil tener un exceso de estrógenos que en las siguientes diapositivas vais a ver por qué se tiene un exceso de estrógenos que puede ser por la menopausia, pero se puede regular con la alimentación y con ciertos productos del XN. Pero el estrógeno es muy bueno para ayudar, por ejemplo, para no tener problemas cardiovasculares. Es bueno para no tener hipertensión. Es decir, es bueno para que haya un equilibrio con otras hormonas y una mujer se sienta bien psicológicamente. Es decir, es importante el estrógeno. Eso no quiere decir que sea malo. Esto quiero recalcarlo, ¿no? Es el exceso. Fijaros. Es una enfermedad muy compleja. ¿Por qué dicen muy compleja? Porque en el momento en el que entramos a hablar de hormonas hay muchos médicos, muchas personas, muchas que no tienen el conocimiento de entender cómo funciona a nivel endocrino el cuerpo. Tampoco hace falta ser médico. Simplemente lee un poquito y tampoco hace falta saber todo lo que estamos diciendo aquí. Simplemente entender que hay ciertos alimentos que no son alimentos y te hacen que tu cuerpo produzca un exceso. Fijaros. Dice que el melasma es una enfermedad muy compleja. Es una enfermedad pero es parecida a la diabetes. No se siente. Cuando ella sale es porque viene desde hace muchos años en un proceso interno, ¿sí? Interno. Hasta que sale a la luz por algún lado tiene que salir, ¿verdad? Entonces, hasta que sale a la luz pero es un proceso. Por eso yo a muchas personas le digo que yo no me he hecho nada yo no me aplico nada y tengo una piel linda tengo una piel sana eres muy bendecida pero tú te imaginas donde te la cuidara o cuídatela porque cuando menos piense salió y cuando y si salió es muy difícil y es un proceso largo de realmente terminar con ella o eliminarla. Entonces, si tú tienes una piel limpia, sin mancha cuídala mímala sea agradecido porque si no luego las consecuencias ¿sí? Se van a salir se van a apagar ¿de acuerdo? Entonces dice que el melasma es una enfermedad muy compleja en la que además de la alteración de la función del melanocito se da un daño en las diferentes estructuras de la piel. Veamos de qué estamos hablando. Vejeros a mí lo que más me ha llamado la atención es una cosa lo importante no es o lo nos fijamos en la mancha porque estéticamente lo tapamos con maquillaje y hay personas que no se les va en el alma tapa con maquillaje porque a veces son muy fuertes y entonces tiene que colocar lo que se le va a la autoestima sí pero fijaros lo peor no es eso que eso es un síntoma de un problema endógeno interior de tus hormonas que además reduce la producción de fibras de colágeno y elastina estás haciendo un envejecimiento prematuro y os voy a dar un consejo yo soy muy observador extremadamente analítico cuando vayáis a un supermercado y veis personas con manchas en la piel de la cara hay muchas fijaros en con qué llenan el carrito de la copa es algo espectacular si veis la madre el hijo el esposo muy gordos fijaros en lo que tienen y lo que están comprando no son alimentos en la mayoría de los casos y es posible que tengan manchas sin embargo ojo quizás muchos de los que han viajado con nosotros dirán pero es que ustedes comen ustedes comen su mejor dicho nosotros comemos depende de donde el sitio donde estamos comemos de todo lo que somos buena cuchara y eso no lo negamos a nadie pero ¿qué hacemos? nos hacemos mascarilla no nos puede faltar nuestros productos que luego ya nos vamos a compartir también además de hacernos los productos además de hacernos lo de las mascarillas también hacemos ayunos intermitentes para depurar para darle un descanso a nuestro cuerpo a nuestro organismo entonces por eso quizás no nos ven a nosotros con pieles manchadas a pesar de que a veces comemos como comemos ¿sí? quería aclararles eso ¿de acuerdo? dice que en primer lugar se da una distribución desigual de la melanina lo que crea áreas de mayor pigmentación de la piel alternadas con otras que no presentan coloración como lo que estamos viendo allí ahí vemos un parche blanco vemos un mapa oscuro café ¿sí? y también vemos el resto de su piel también vemos que tiene lunares entonces esta piel aquí está súper estropeada y yo creo que esta persona tendrá baja autoestima ¿sí? porque por más que se maquille tendría que echar muchas capas de maquillaje para que no se le note sí fijaros nada más que esta semana he conocido una chica nueva que hemos afiliado que tiene un centro de estética que está presentando y se la voy a mandar obviamente tiene varias manchas en la piel y es una profesional de la estética hay muchas profesiones de la estética que están aplicándose en productos efectivamente es muy positivo pero tienen las manchas y no son capaces de quitársela empiezan a tomar ganoderma y empiezan a mejorar muchísimo pero si esa persona cambiaría un poquito la alimentación mejoría podría llegar a eliminarlas totalmente ve amor yo siempre cuando hago mi presentación de belleza yo siempre les digo los que me han escuchado yo siempre les digo todos los días nuestro cuerpo va eliminando o va perdiendo colágeno y la gastina por eso es tan importante no que te vuelvas un obsesivo de la belleza sino que mimes y cuides tu piel y cuando yo me hago las maniobras en el rostro es porque estoy activando el colágeno pero también me dice que el melasma me sale por la pérdida por la reducción de colágeno y elastina entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado o mirar productos que realmente me aporten ese colágeno me aporten esa elastina porque si no estoy consumiendo ese tipo de producto o aplicándomelo internamente porque hay que utilizarlo externamente e internamente pero primero en lo interno ¿sí? porque tenemos que limpiar depurar de adentro hacia afuera porque así mismo sale la mancha ¿sí? entonces me está diciendo que es por reducción del colágeno y la elastina lo que se traduce en una piel menos densa y consistente y más susceptible a la aparición de arrugas entonces ¿qué me está diciendo esto? cuando yo tengo una mancha la mayoría de las personas que tienen mancha es porque tiene una piel también seca es porque tiene una piel también que como la tiene seca obviamente va arrugándose sí o sí tiene arruga ¿por qué? porque le falta esa agua le falta esa hidratación cuando mi piel se mancha también es porque le falta mucha hidratación puede ser por cosmético o por líquido entonces es súper importante luego veis que en el último párrafo una cosa muy importante que muchas veces no le damos importancia que es la altera la microvascularización quiere decir que se altera el riego sanguíneo a nivel capilar en la piel si está pasando en la piel está pasando en el riñón está pasando en el ojo está pasando en el hígado está pasando en la punta de los pies está pasando en diferentes órganos entonces el cuerpo cuando se le va alterando la microcircularización o la circulación o vascularización que es lo mismo empieza a haber otros tipos de enfermedades es decir no solamente es la falta de salud en la piel porque es un reflejo que todo el cuerpo está envejeciendo de forma prematura bien siguiente diapositiva fijaros aquí tenéis una página web que podéis apuntar y podéis verlo ¿no? ¿cómo abordar el tratamiento en melasma? desde luego con una mirada panorámica no podemos tratar solo el aspecto de la mancha olvidándonos de las causas que hay detrás es decir es como intentar achicar vaciar de agua una bañera con el grifo abierto y ahí es cuando realmente no es suficiente la buena voluntad no es suficiente la intención no es suficiente comprar los productos de XN no es suficiente olvidarte del asunto hay que saber consumir los productos que vamos a hablar ahora de eso y saber que puedes comer y que no puedes comer y volver a nuestras raíces de la alimentación sana y equilibrada que eso es difícil saberlo exactamente entonces aquí nos estamos dando cuenta que todo es un complemento ¿sí? cada no yo tomo solo productos de XN yo no estoy tomando tanta agua y me pongo de refresco en todas las orejas exacto error o soy alcohólico y vivo vemos todos los días cuatro gin tonics y sigo tomando ganaderma error entonces vemos que todo es un complemento necesitamos de por vida los productos de XN necesitamos tomar agua necesitamos proteger nuestro rostro y necesitamos llevar una alimentación equilibrada ¿para qué? para nosotros lucir lucir que lo que vendemos lo que promocionamos lo que promocionamos todos los días y para eso tenemos que lo primero que la gente le mira a usted no es el rabo no es la cucheca es el rostro las tetas los pechos los senos bien hiperpigmentación post-inflamatoria después de la inflamación dice que es una condición que se caracteriza por la aparición de manchas oscuras en la piel después de una lesión o inflamación en este caso son cuando yo estuve esta esta foto que ustedes verán yo la estuve en las mejillas ¿por qué? porque tuvo un tiempo de que yo me iba al cine miércoles y domingo miércoles y domingo y yo ir al cine siempre eran unos chuches que son blanco pero que saben a mucha leche y son de de chocolate y yo siempre estaba con eso siempre 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 me encantan las tartas también y resulta que mi sangre estaba muy ácida muy ácida y cuando yo tenía algún pus alguna pápula o pústula espinilla diciéndolo vulgarmente cuando yo me lo apretaba ¿qué pasa? me quedaba la marca la lesión allí ¿sí? y la inflamación allí y cuando menos pensaba mi rostro se quedaba con esa mancha y es difícil también de quitarla entonces por eso dice que después de una lesión o inflamación es por eso porque si usted tiene su sangre muy ácida cuando usted se hace la extracción de algún grano ¿qué pasa? que esa mancha le va a quedar allí ¿sí? dice que se asocia con niveles altos de cortisol ¡guau! bueno el cortisol es otra hormona fijaos hemos hablado de los estrógenos en exceso hemos hablado de la insulina en exceso y ahora vamos a hablar del cortisol que en la medicina se utiliza la cortisona que es una copia sintética del cortisol que es una hormona antiinflamatoria pero otra vez llegamos al mismo resultado un exceso de cortisol produce un montón de enfermedades que pueden estar causados ese exceso de cortisol que esto es un síntoma de ese exceso de cortisol por estrés no podemos evitar el estrés aunque no estamos en la selva con los leones que nos persiguen y salir corriendo no podemos salir corriendo porque la cinta nos quita mucho dinero o no podemos salir corriendo porque nos dice que no alguien que no quiere comprarnos o nos dice que no es nuestra novia nuestra mujer o lo que sea para lo que sea no podemos subir no podemos gastar la adrenalina generada y ese exceso de cortisol el resultado muchos problemas de salud y esto es un síntoma de que tu cuerpo está jodido lo cual tenemos que saber cómo buscar una solución a eso y ahora en las siguientes diapositivas vamos a hablar de cómo solucionar estos desajustes desórdenes o excesos de producción de ciertas hormonas exacto pero yo quiero hacer recargarles algo aquí es importante que yo sé que muchas personas depende de médicos nunca decimos que dejen sus medicamentos ni nada pero sí siempre decimos si usted está tomando medicamento aumente un poco lo que es el RG y el GL para que para que su cuerpo se alcalinice un poco y usted también puede evitar este tipo de alteraciones en su rostro sí bien cinco alimentos que te subirán el cortisol la hormona del estrés el maíz bendito y maravilloso y amado me encanta el maíz pero fijaros el maíz como los pasteles como el café no orgánico de que tiene café común o los helados el alcohol bueno hay muchos alimentos tenéis que ser expertos en leer las etiquetas de los supuestos alimentos que hay en muchos supermercados y veréis que hay jarabe de glucosa ese tipo de cosas bueno eso todo viene del maíz el maíz es uno de los alimentos más transgénicos del mundo y sube mucho el nivel de cortisol y el nivel de insulina en sangre lo cual genera muchos problemas y muchas enfermedades de salud si tú tomas mucho ganaderma y todos los días te comes tres o cuatro mazorcas de maíz porque eres una loca del maíz obviamente el ganaderma al afecto pero tardará mucho más en que tengas resultados y encima probablemente no tengas paciencia porque quieres que los resultados sean de la noche a la mañana porque sigues comiendo mierda perdonad que os lo diga pero es así de cierto yo creo que la veo a Noelia comiendo me pongo histérico y me enfado con él no es común no es habitual de vez en cuando lo hace pero bueno en fin hay que intentar de vez en cuando me sale mi latino mi colombiano me encanta comer el caldero pero ese latino y ese colombiano no le ayuda en su salud que afortunadamente está muy bien de toda su familia de todos sus hermanos de todas sus hermanas es la única que no es diabética es la única que no tiene prácticamente manchas en la piel y es la que más salud tiene ¿por qué? por su manera de comer obviamente y puede consumir ganaderma etcétera etcétera es decir no es hereditario no es más que las costumbres alimentarias hereditarias por la manera de tu cultura bien es cierto algo importante también recalco estas soluciones que vienen a continuación no le va a quitar la mancha de la noche a la mañana al contrario chicos tiene que tener procesos y los procesos hay que tenerles un poco de paciencia porque todo todo proceso vale la pena esperar pero también siendo constante haciendo lo que a continuación vamos a hacer no es casualidad gracias a Marisol pues dice que muchas gracias me alegro mucho que seamos agradables es importante y que estéis a gusto en este momento porque al final es un esfuerzo que estáis haciendo todos a lo cual os agradecemos estamos 44 personas y la verdad que es un éxito fijaros no es casualidad que ella tenga esta piel no sus hermanas no tienen esta piel nadie en su familia tiene esta piel y con unos problemas de salud que flipas es por su manera de alimentarse es porque toma ganó del mar con el fismo linch etcétera es unos hábitos de vida por favor abrir los ojos a la realidad ocultarte esconderte no querer saber la verdad no te va a ayudar a pagar las consecuencias queremos que todos los distribuidores de la cocina seamos saludables que vayamos por la calle y la gente te diría joder que piel más bonita tienes pues es fruto de nuestros productos y obviamente de un conocimiento que puedes adquirir en este tipo de formaciones exactamente solución la super espirulina y les tengo una gran 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 sorpresa que hoy vamos a aplicar la mascarilla de espirulina a este gran valor de aquí para que ustedes puedan ver como podemos un poquito no me gusta no le gusta pero que delante de ustedes yo no creo que no se vaya a ver a ver quien quiere que teo por favor quien quiere que teo se aplique la espirulina escriben por favor escriban si quieren que teo se aplique nadie quiere nadie quiere decir que no que no quiere no 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 voy a apilar la mayoría ganado no tienes arte ni parte en este rostro es el rostro es nuestro principalmente mío listo vamos con las soluciones primeramente a ver sabemos esto es esto es ciencia vamos esto no es que yo tengo un interés de conflictos de intereses porque trabajo en dxn no importa pon en google que cura la espirulina no importa google dice la verdad y te dirá todos los problemas de salud ahora me lo pongo Virginia regula la sangre el azúcar en la sangre ayuda con la ansiedad regula la tiroides no importa que te hagas hipertiroidismo o hipertiroidismo combate la anemia es decir si tú tienes los nutrientes necesarios es más fácil que tu cuerpo pueda soportar porque no nos vamos a engañar casi nadie de ustedes se alimenta correctamente todos los días garantizado porque porque vivimos una cultura en una sociedad provenimos de ciertas culturas que nos hacen comer de una manera muy concreta o las prisas el correr que vean ustedes que hablen el fibra y que se dan cuenta que hay cosas que no son alimentos pero lo parecen y son los más sabrosos que gracias a la espina te va a ayudar a que tu organismo esté mejor si hay nada más te lo aplicas en la piel ahora no todavía no vale no me salgo corriendo ahora cuando estamos en la sección de preguntar listo entonces es muy muy importante para la salud de la piel lo que te metes en la boca y lo que te aplicas en la piel es maravilloso porque dice que equilibra la glucosa en sangre y mejora el sistema inmunológico además activa las funciones cerebrales y combate la anemia que ayuda a ser más listo o menos tonto de cómo seas tú o de cómo te consideres no importa yo pienso a veces yo soy tonto con tantas cosas que quiero aprender y no consigo llegar a estudiar todo lo que quiero estudiar cuanto más sé creo que menos menos sé y más quiero saber entonces consumo estos alimentos y me ayudan a que mejore mucho mira 20 menos salud nutricional superalimentos rico en proteínas poco común españa como protege de contracate efectivamente Luz María Sícaro y bueno qué decir del ganoderma vamos eso es una verdadera maravilla es la mejor maravilla del mundo el mejor nutriente 150 antioxidantes regula todo el sistema hormonal cuando mejora el sistema inmunológico es porque hay una regulación hormonal porque el sistema inmunológico está regulado por el sistema hormonal si no tienes un buen sistema hormonal tienes un buen sistema inmunológico y está regulado si tienes un sistema hormonal desregulado causado por el estrés la alimentación automáticamente tienes un sistema inmunológico deficitario es cuando empiezan los problemas gracias a la verdad que hay el gel que está demostrado no lo digo yo por favor no creas lo que yo te digo pon en google que cura el ganoderma así nos quitamos la responsabilidad de decir no 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 yo no he dicho nada en google a google no le van a demandar no le van a denunciar utilizar esta herramienta y si queréis ya la inteligencia artificial que es muy fácil es verdaderamente es particular preguntarle delante de un cliente y fija lo que pone la inteligencia artificial mira lo que pone google el que diga que es el que es tan ignorante de no aceptarlo aléjate de esa persona porque en vez de sumar en tu vida está restando en la suya propia y te va a restar a ti aléjate de esas personas que no sirven algo súper importante para resaltar resulta que todo lo que nosotros comemos a diario la gran mayoría lo pongamos las cuarenta personas son cuarenta y cinco pero ya colocar cuarenta personas creyendo que los cinco si comen comida alcalina la gran mayoría comemos comida ácida porque tengo la certeza de que la gran mayoría comemos comida ácida porque todo lo que hemos cocido cuando se cocinan los alimentos ya pierden esa alcalinidad tendríamos que estar comiendo verduras crudas para nosotros tener la garantía de que tenemos un cuerpo alcalino ¿sí? pero como nosotros no nos gusta mucho las verduras crudas ¿qué tenemos que hacer? sí o sí por favor distribuidor no te tomes uno dos ganoderma porque no es suficiente para tu grado de alcalinidad que necesita tu cuerpo ¿cuánto recomendarías tú? bueno yo mínimo 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 seis RG's y seis geles y no los tomaría obviamente de golpe yo tomaría tres RG's y tres geles a la mañana antes del desayuno y tres RG's y tres geles antes de la cena o antes de la comida muy bien ¿podemos contar lo que te pasó en el pecho? ya lo has contado bueno si quieres contar otra vez cuándolo hace cosa de seis ocho meses me gusta contarlo seis tanto no menos cinco meses bueno no hace más de cinco meses le salió un bulto en el pecho un bulto duro y yo me asusté mucho y ella ella pues también me dice oye parece que tengo algo aquí mírame y le miré efectivamente me he encantado de mirar son míos son míos vamos barra libre si es mi esposa obviamente son míos ahora bien hay que cuidarlos son muy importantes para mí y más importantes para ella obviamente es una parte de la mujer muy importante y le di una megadosis le daba ocho RGs y ocho geles cada tres horas yo creo que le di a seis seis por ocho ocho por tres veinticuatro ocho no seis veces seis seis por ocho cuarenta y ocho sí cuarenta y ocho RGs y cuarenta y ocho geles diarios no sé si en un mes tres botes de trescientos sesenta más o menos gastamos o cuatro no me acuerdo desaparece en dos semanas luego le di dos semanas más por si acaso no sé lo que fue quizás fue un galvío quizás fue no sé lo que fue no me dolía y le daba pinchazos no sabemos lo que fue pero se fue y eso es lo importante ni quiero saberlo ¿no? lo importante es que el hecho de que tú tomes una cantidad importante te va a ayudar obviamente porque yo te garantizo que nadie come de forma correcta porque por ejemplo fijaros un dato estoy harto de escuchar gente no no yo tengo una quinta muy saludable y muy no como una muy grasas error gran error todas las hormonas se producen con las grasas el problema es que la gente piensa que las grasas son ácidas y no hay grasas ácidas y grasas alcalinizantes por ejemplo aceite de coco el aceite de lino el aceite de sésamo o ajonjolí son súper alcalinizantes porque tienen mucho omega 3 pero los aceites grasos que tienen mucho omega 6 como ejemplo los aceites refinados todos me da igual que es aceite refinado de canola de maíz de girasol o de aceituna o de lo que sea si es refinado es automáticamente tiene mucho omega 6 y es proinflamatorio y es acidificante ¿qué quiere decir esto? que es importante comer grasas pero saludables bien ¿algo más que añadir mi amor? no mi amor seguimos con nuestra maravillosa yo diría yo siempre por ejemplo recomiendo a todos ¿qué me recomienda? ganoterapia ¿qué es ganoterapia? no sé ¿qué es ganoterapia? cojo los tres productos y les explico para qué sirve cada uno y se complementan entre sí y los resultados que van a obtener entonces sí o sí nuestra ganoterapia no nos puede faltar de verdad en nuestro diario vivir es decir no vamos a hablar el rey y la reina muy importante no hay gobernanza no hay familia sin el rey yo y la reina ella siempre juntos el ganoderma siempre tiene que estar con la espirina porque uno tiene vitaminas y nutrientes que son muy buenos para la absorción y asimilación de todos los antioxidantes y todos los fitonutrientes que tiene el ganoderma ambos son alcalinizantes y mineralizantes no sé si os acordáis de super ratón super vitaminado y super mineralizado pues esto es lo que conseguimos con aquí estamos viendo la celulina oscura yo tengo mucha meladina y yo soy el ganoderma que tal está blanquito pero bueno sí sí continuamos venga bueno alimentos que aumentan los niveles de estrógeno vale importante fijaros esto reduce estos alimentos en el corán dicen que son buenos bueno yo el cupo de avena yo discrepo pero bueno la cebada los camotes la papa esto es lo que aumenta el estrógeno es decir esto es malo el trigo cuidado es que el trigo actual no es el trigo está Hassan también el trigo actual no es el trigo que estaba en la época de Dios os voy a poner una curiosidad para que lo investiguéis si miráis un poquito cuadros de Velázquez cuadros de greco cuadros de pintores de hace 400 o 500 años veréis que la espiga de trigo tenía 7-8 granos y la espiga actual puede tener 20 o 30 no sé por qué porque desde los años 50 se modificó genéticamente para que las cosechas fueran mucho más productivas ese trigo tiene una serie de proteínas como la griadina el gluten y otras muchas más que son inabsorbibles por el organismo por eso generan muchos problemas de salud todo el que está hecho con harinas de trigo y prácticamente cualquier cereal el lúpulo que con el cual se hace la cerveza es por inflamatoria los copos de avena también son proinflamatorios porque las granadas cosa que yo desconocía el camote y la papa es un tubérculo realmente es alimento de cerdos que yo lo escuché hace tiempo pero a todos nos encantan las patatas fritas a mí me encantan las de burger king que os voy a contar pero yo cuando voy a burger king que voy una vez al mes como mucho o a McDonald's me como solo patatas fritas no como hamburguesas a una ensalada puede comer también ¿no? ¿qué quiere decir con esto? fíjate el regaliz por inflamatorio no sabía tampoco ¿qué quiere decir esto? que si disminuyes estos alimentos el arroz también es por inflamatorio automáticamente vas a producir menos niveles de estrógeno y te va a aumentar la testosterona pero si disminuye la testosterona suben los estrógenos y es cuando empieza el problema muy interesante cierto que está muy interesante no, no, yo que espera con ustedes pero como está tan bueno ya sabemos que nos hemos extendido un poco pero bueno ya vemos que ustedes están concentraditos allí eso está muy excelente perdonarme es apasionante tener el conocimiento para que puedas decidir el bendito y maravilloso amigo mío adoro al huevo todos los días como mínimo mínimo 8 a 12 huevos es muy común en mí llevo toda la vida también como almendras también como nueces también aguacates prácticamente todos los días aceitunas también aparte como carne como pescado es decir proteínas y grasas de alto valor biológico alimentos que nos dio Dios y nos dio la naturaleza esto no lo ha hecho el hombre ojo también vamos a hacer ojo porque que ojo que ojo el mío a ver voy aquí a resaltar un poquito ya saben que me gusta resaltar algo recordemos que nuestro cuerpo es nuestro médico por excelencia o sea el mejor médico es tu cuerpo por ejemplo yo a veces hago una ensalada súper riquísima y don teodoro no se la come porque quizás alguno no le gusta alguno de los de los de los componentes no le gusta o también le cae a veces un punto pesado tú eres el que tienes que descubrir que tu cuerpo te diga qué alimento qué productos verduras se caen bien o que otras no quitar las que no las que te cae pesada por ejemplo este hombre la mato ensalarla con arroz la mato que no ensalarla con arroz aún la has hecho ve amor déjame por ejemplo a mí me cae pesado lo que son los frutos secos me inflaman yo ya sé que no lo puedo comer entonces tú eres el que tienes que mirar qué alimento acepta recibe con gratitud tu cuerpo los queridos garbancitos ricos muchas proteínas a él le encantan los garbanzos los fríjoles la lenteja la galubia a mí no pero sí me gustan mucho las verduras verdes bien volvemos a lo mismo que regula el estrógeno que regula el aumento de testosterona daros cuenta que en el hombre y en la mujer hace falta testosterona y hace falta estrógeno sobre todo en el hombre hay mucho más testosterona si disminuye la testosterona por la manera de alimentarte automáticamente tienes menos ganas y las mujeres también tienen menos ganas las sesiones nocturnas del ejercicio marital vamos a llamarlo vale está bien muy fino vale córdices espirina y ganoderma very very importante ¿algo que añadir? vale ahí tenemos tres mosqueteros que son las soluciones el rey la reina y el tercer mosquetero bueno y luego el tratamiento para eliminar helicobacter pylori ahí se ha descubierto que también helicobacter pylori aumenta ciertas hormonas en el organismo sobre todo el cortisol porque es muy estresante para el organismo y sobre todo hace que hay un desorden del sistema inmunológico porque es muy acidificante porque hay una falta de probióticos y prebióticos en el intestino ya se sabe que hay una relación directa entre el estómago el intestino la microbiota y las células cerebrales así así que vamos a seguir con bien ayuda a nuestro sistema inmune a combatir con más efectividad la bacteria helicobacter pylori ya hay estudios científicos que lo demuestran mientras que su acción antioxidante ayuda a proteger los tejidos de radicales libres es decir hay mucha información podéis poner helicobacter pylori ganoderma y tendréis un montón de información que es muy importante para la regulación del sistema hormonal que en el estómago haya un equilibrio de microbiota de bacterias y cosas que tienen que ser positivas no las negativas bien así es siguiente diapositiva ¿qué tipo de piel quieres lucir tú? una piel con manchas una piel con arnés una piel rosácea que también la rosácea también es por las alteraciones que nosotros mantenemos de tener ese cuerpo esa sangre ácida ¿qué tipo de piel quieres lucir tú? esa pregunta te la dejamos para que te la contestes y la piel que tengas ahora es fruto de falta de conocimiento una alimentación desequilibrada falta de productos de XN cosas que tú puedes controlar puedes controlar qué comer cómo comer qué tomar cómo tomar cuánto tomar no puedes controlar probablemente el estrés porque la vida nos va a llevar a situaciones pero sí que el cuerpo pueda protegerse de ese estrés con una regulación de sus hormonas una disminución de cortisol darte un paseo por la playa muy bueno muy importante meter los pies en agua fría en agua de mar o con sal en casa con un baño de agua caliente y con sal y eso te va a ayudar también al estrés y al cortisol porque yo cuando estuve haciendo el curso de ganoterapia en malasia ellos hablan siempre de terapias ganoterapia holística ellos utilizan la coloterapia utilizan la terapia de tomar el sol utilizan la terapia de las aguas utilizan la terapia de caminar sobre la hierba utilizan diferentes terapias también hablan de nutrición y obviamente una alimentación equilibrada que muchos médicos no tienen ni idea dieta mediterránea sí, sí en la dieta mediterránea hay cosas muy buenas pero hay cosas que no son tan buenas por ejemplo la paella la paella que está el maldito y bendito arroz no es saludable señores bien así es entonces conclusión nosotros somos reflejos de lo que comemos ¿verdad? y de nuestra actitud también porque nosotros tenemos actitud positiva vamos a tratar de hacer cosas que nos ayuden a liberar el estrés la tensión aquello que nos nos destabiliza yo siempre digo la paz no tiene precio y como la paz no tiene precio yo tengo que buscar cosas que a mí no me saquen de mi paz ¿sí? porque tú si tú estás en paz vas a estar tranquilo ¿de acuerdo? pero hay un pero yo cuando escucho muchas personas de cómo equilibrar tus hormonas con la conciencia y la meditación muy importante la meditación pero no es suficiente pues si tú tienes el nivel de cortisol por las nubes el nivel de insulina por las nubes porque comes mal mucha comida chatarra mucha glucosa y encima estás todo el día estresado y te alimentas para estresar tu organismo por mucha meditación que hagas estarás jodido solución holístico todo equilibrado exacto que todo es un complemento así es así que usted aquí le hemos traído con mucho amor con mucho cariño un protocolo externo ya le hemos dicho lo que usted puede tomar internamente ¿sí? ahora lo que usted puede utilizar externamente lo primero que tenemos que es que nuestro jabón está en todos los países es una gran bendición de verdad nuestro jabón está en todos los países entonces no tienes excusas puedes lavarte con nuestro jabón ganocchi o los que tienen el aloe de vera también se pueden lavar con aloe de vera excelente tonificar los tés están también en muchísimos países entonces como están en muchísimos países claro vamos a hacer nuestro té espicar o nuestro té gano ¿verdad? vale perfecto este té ¿para qué me sirve? para ingerirlo tomarlo y también para tonificar mi rostro para relajarlo más en este tiempo de verano que estamos que viene ya ya está pegando hoy ya pegó un calor impresionante entonces usted refresquese su rostro con nuestro té esfoliante ¿qué podemos usar como esfoliante? maravilloso vamos a utilizar nuestro café tres en uno que también está en todos los países prácticamente o nuestro té limonchi que también es una maravilla la esfoliación porque empezando que tiene limón es despigmentante el limón entonces ahí también tiene otra solución de esfoliar de una forma natural mascarilla ¿qué con qué? siempre me escriben ¿con qué? ¿cómo? mascarilla pues hay varios tipos de mascarilla el GL y el RG lo puedes utilizar mezclándolo con morinche morinchay o roselle o con el mismo té despica o tegan o sea tienes una variedad sin excusa también podemos coger los córdices sacarlo de las de las pastillitas de las cápsulas y mezclarlo simplemente con un morinche con un morinchay o con un roselle y mezclarlo y aplicártelo y nuestra maravillosa espirulina que ahora se la vamos a aplicar a don té o ¿sí? que también la podemos aplicarle morinchay o roselle o morinchi y unas gotitas de limón poquitas ¿sí? solamente para despeimentar y depende por eso no se lo puse ahí depende amor por favor depende de la piel que tú tengas entonces por eso no le puse el limón por allí porque si tiene una piel demasiadamente seca no obviamente no le puedes aplicar limón ¿de acuerdo? espérate un momentito luego vamos a hidratar nuestra piel ¿con qué vamos a hidratar? nuestra piel si están en Latinoamérica la crema de aloe son espectaculares son súper excelentes y siempre no salir de casa sin proteger nuestro rostro porque es importantísimo y todas las noches por favor que no se les olvide aplicarse su aceite de coco que oxigena que libera que nutre que deja la piel al otro día súper suave súper linda espectacular tienen la palabra que no me dejaba concentrar ya en la hora mi amor ya me quedo dormido a mí si me echen limo para despigmentarte me vuelvo el hombre invisible ya estoy blanco muy blanco extra blanco limpiado con colón así que no más blanco ahora bien y ella menos que se me está destiniendo fijaros me he hecho muchas gracias el comentario que ha hecho Marilena Mocanú que es una persona la cual aprecio mucho ella es lumana vive en Londres y ahora que voy a ir a Inglaterra me he quedado con ella para comer paella y no pasa nada la paella de vez en cuando si estamos con buena compañía nos la comemos Marilena no te preocupes de vez en cuando no pasa nada y agradezco mucho Luzmari Dios mío que viene una formación potente gracias sí deciros que la próxima que voy a vamos a hacer probablemente la hagamos los dos o la gallo solo no sé sobre las propiedades del aceite de coco no os la podéis perder y si os pido por favor que cuando veáis en el canal de XN Formaciones el vídeo lo vayáis promocionando porque esta formación que hemos dado hoy va a hacer que mucha gente que se consciente con la alimentación y tenga más resultados que los productos de XN si conseguimos que tengan más resultados que los productos de XN vamos a tener más clientes fieles que van a defender las bondades maravillosas y preciosas de nuestros productos ya ya estoy listo mi amor así es así que la importancia de cuidar la piel te has puesto cuidado has mirado todo has escrito porque debemos de cuidar nuestra maravillosa piel cuida tu piel porque tu piel se merece ser consentida y además por gratitud al que al creador sí así que muchas gracias muchas gracias por estar allí ahora sí preparados para la pregunta mientras que yo le aplico a este varón y de verdad a todos les damos las gracias tuvimos 49 personas ya se han salido 3 gracias porque han compartido el link de Zoom gracias de verdad porque han dado a conocer esta información y sabemos que se les va a multiplicar su facturación ¿por qué? porque muchos van a querer estar alcalinizando su cuerpo así que les escuchamos un fuerte abrazo a los de Facebook que también están allí activos muchas gracias así que les escuchamos preguntas por favor si tienen alguna pregunta en particular ¿de acuerdo? muchas gracias Ana y me alegro mucho que haya mucha gente tú si entre todos hacemos formaciones de valor y aumentamos el conocimiento vamos a hacer que la gente tenga más conciencia si no hay conciencia si no hay conocimiento no se le da valor a las cosas realmente valiosas muchas veces hay una presentación que quiero preparar yo pregunto a los que sean hombres también mujeres obviamente hay muchas mujeres que les gustan los coches deportivos si tú tuvieras un Ferrari o un Lamborghini o un Mercedes alta gama cuando vayas a hacer la revisión lo quieres llevar un mecánico de confianza y si quieres que le metan un aceite quieres un aceite de alta calidad quieres que todos sus fluidos sean de alta calidad para que el coche te dure muchos años pues el mejor Ferrari lo tenemos todos tenemos un Ferrari nuestro cuerpo es un Ferrari perfectamente hecho si lo maltratas acabará teniendo averías de forma prematura y si lo cuidas durará muchos años en buen estado a todos nos gusta verlos guapos y bellos pero no es suficiente hay que estar sano y guapo y bello por dentro y también por fuera obviamente porque al final todos nos gusta sentirnos pues bien sentirnos sanos yo soy un hipocondríaco perdido soy una persona que me da mucho miedo a la enfermedad porque mi padre murió de un cáncer mi madre pues también ha tenido unos problemas de salud muy graves a causa de los medicamentos que recetaron y esto ya os hablaré si queréis y yo no quiero que me pase lo mismo y todo depende de mí depende de mis conocimientos depende de mi formación depende de mis hábitos de vida que mis hábitos de vida están condicionados a mis conocimientos el problema es que hay mucha mentira y hay mucho conocimiento equivocado hay incluso médicos que dicen una cosa y otros dicen otra cosa unos dicen que se cura la diabetes otros dicen que no cuando hay muchos casos se puede curar dicen que son enfermedades incurables unos y otros dicen que se pueden curar unos dicen que no comas grasa y otros dicen que sí entonces sois libres tenéis la decisión de poder decidir si queréis tener más conocimiento o simplemente cerrar los ojos os voy a contar una cosa curiosa que me ha pasado hace ocho días se pusieron en contacto conmigo mis amigos de la infancia cuando yo era un heavy metal greñoso cuando nos gustaba escuchar música como metálica ACCE ellos siguen ellos siguen igual con 54 años quieren ir a un concierto y están pensando en invertir su dinero en eso cuando uno tiene 55 años tiene que pensar en su salud en su éxito en mejorar tu conocimiento en adquirir habilidades en mantener la mente en forma el cuerpo en forma y poder tener y dar salud voltea para acá a ver las preguntas vamos a leer algunas preguntas si las hay por allí que les parece este verdecito este hombre verde él ya tenía su rostro limpio porque se había duchado para ustedes para que lo vieran para que lo olieran si vamos a ver mi hijo dios ahora que les ha puesto mucha espirulina se acuerda de tío desde el viaje de Turquía mi hijo mi hijo ay que majo tu hijo que es un muñeco un niño más guapo y más lindo sanae la verdad es que te apreciamos mucho disfrutamos mucho y con tu marido muy majo la verdad es que sí muy a gusto dice que está guapísimo así ay sí dice Ana María sí yo siempre lo pongo guapo lo demás es que tengo que correrle siempre para que ay que majo que maje voy a volver a ver este vídeo sí a ver Miriam para poderlo ver tienes que entrar en Dx en Spain mirar en formaciones y ahí tienes todos los vídeos de todas las formaciones también probablemente lo baje y lo ponga en mi canal en YouTube que sabéis que es Teo MLM o Teo MLM secreto prohibido sí Miriam muchas gracias Vinicio muchas gracias muchas gracias Vinicio nos vemos en Londres Vinicio por fin sí pronto nos vemos excelente presentación gracias Ana María gracias a todos muchísimas gracias gracias a ustedes por estar allí que hace hasta el final muchas gracias de verdad sí Dx en Spain sí de Facebook sí queda grabado sí ok muy bonito gracias cuando vas a Londres el 16 nos vamos a Londres Pilar vas a ir con nosotros muchas gracias Teo y Noelia por la formación excelente cuando tengamos el cartel lo publicaremos para que la gente sepa con gusto mi luz Mari bella bueno eso con mucho gusto y con mucho amor bueno vamos a despedirnos porque sin el vídeo va a ser súper largo y la gente cuando lo vea se va a asustar así que ha sido un placer muchísimas gracias María Elena y todos los demás bendiciones a todos les amo